Les voy a enseñar el otro secreto. Otro, otro, hay más. Voy a prenderme el baño. Ah, y esto es también para que las visitan, ¿no? Las tiras desde acá. Sí. Sí, sí. Esto está bueno. Sergio, a ver si armamos algo, una chela o algo así. ¿Entonces me ando a ver que estamos frutando? Sí. Parándole un pambazo. Sí. Chino quiere un pambazo. Chino quiere un pambazo. Chino quiere un pambazo. Venga, vamos a ver el bote. Espera, me gusta. Ah, es que lo iba a encender de acá. De hecho, los mandó a saludar Luis Fe. Ah, Luis Fe, era. Sí. Vengo acá. Vengo acá. Cuánta volumen. Esa es la figura que personifica todo. ¿Por qué? Sí, chiquitita. Interesante. Triste y atarde. Sí. Ahora como fritos los totopos. ¿No os fritos? Sí. Tengo tesoro. Que te vas para no volver. ¿No? Sí. Y ahora pasemos con los compañeros de Puerto Rico que se presenten igual para que nos conozcan los demás compañeros. Buenas, mi nombre es Jorge Martínez. Bueno, mi nombre es Roberto Torres. Yo soy Rubiño Alicera. Mi nombre es Vega. Yo soy Milton Ramírez. Parte del colectivo de Matotumba de Puerto Rico. Yo soy Antonio Jómez. Muchos me conocen como Coño Galaxia. Y canto en un grupo que se llama Psiconautas. También estoy en un colectivo que a veces toca música experimental. Se llama La Alianza, que en Milton está. Él también. Saludos a Puerto Rico. Sí, le mandaremos un saludo. Bien. Gracias. Seguro. Qué chévere. Este abisco. Se comó la bola de Aliza, mírala. Creo que ese es el tuyo, Robin. Y ese es el de... Alguien se le andaba prensa. El transporte va de nosotros ahí en China. Alguien se le andaba prensa. Ya, venga. Salimos de Borrelia. Me habló mucho, me pongo así. Me pongo en contra. Sí. Sí.